Con el objetivo de fomentar una cultura vial y evitar accidentes, la Dirección de Tránsito y Vialidad mantiene activos los talleres de educación vial que han llevado a diversas escuelas de la ciudad. Personal capacitado de la dependencia municipal visitó el Jardín de Niños Club Rotario de Nuevo Laredo Reforma, que se ubica en la Colonia del Maestro y Club Sertoma Nº 4 en Voluntad y Trabajo. También las escuelas Mario Aguilera Dorantes del sector Valles del Paraíso y Gregorio Torres Quintero en la América. Las sesiones iniciaron a las 9 de la mañana y estuvieron a cargo de la instructora Ana Isabel Arevalo López, quien impartió a los docentes y menores de 3 a 5 años diversos conocimientos sobre las reglas de seguridad vial para los peatones, pasajeros y conductores. Posteriormente también se replicará las clases a padres de familia para tener un mayor alcance en la ciudadanía y sensibilizar a la población con las consideraciones y advertencias sobre la cultura vial.